El director regional de la OMS para Europa, Hans Krug, advirtió este miércoles en Copenhagen que la pandemia de COVID-19 y el conflicto militar en Ucrania han afectado la salud mental de millones de personas. El alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud indicó que más de dos meses de conflicto en Ucrania han conducido a incertidumbre, inseguridad, dolor y pérdidas incalculables. Asimismo, enfatizó que las vacunas siguen siendo muy eficaces contra el COVID-19, incluso las nuevas variantes que están apareciendo en Sudáfrica y Estados Unidos.